Ejercicio 33. Determine el conjunto A definido por los X que pertenecen desde menos pi medios hasta pi medios, tal que cumpla la siguiente desigualdad. ¿Correcto? Vamos a trabajar con esta desigualdad que tenemos como dato. Tenemos coseno de X menos coseno de 3X menor que seno de 2X, ¿verdad? Muy bien. Una diferencia de cosenos, si recordamos, transformaciones trigonométricas, una diferencia de cosenos se puede expresar como producto. Esta diferencia de cosenos se puede expresar como menos 2 multiplicado por el seno de la semisuma de X y 3X. X más 3X, 4X entre 2, 2X. Multiplicado por el seno de la semidiferencia de X y 3X. X menos 3X menos 2X entre 2, menos X. Sigamos copiando. Menor que el seno de 2X. Por aquí tenemos seno de menos X. Este menos sale ya que el seno no absorbe ese signo negativo. Ese menos sale y se multiplica con este otro menos. Menos por menos, más, ¿verdad? Más 2 seno de 2X seno de X. Menor que el seno de 2X. Este positivo, si lo borramos, se entiende que está ahí, ¿verdad? Seno de 2X lo vamos a pasar al otro lado de la desigualdad. ¿Cómo pasaría? Como menos seno de 2X. Copiamos. 2 seno de 2X seno de X. Y viene a este lado de la desigualdad como menos seno de 2X. Menor que, como ya no hay nadie, cero, ¿verdad? Muy bien. A este seno de 2X lo vamos a multiplicar por 1. No pasa nada. Nos damos cuenta que se repite seno de 2X, seno de 2X en ambos términos. Como se repite lo vamos a extraer. Seno de 2X. Abrimos paréntesis. Dentro de ese paréntesis copiamos 2 seno de 2X menos 1, ¿verdad? 2 seno de X menos 1. Copiamos la desigualdad menor que cero. Tenemos por aquí seno de 2X recordando al arco doble. Seno de 2X aquí es igual, recordando al arco doble, es igual a 2 veces seno de X coseno de X. Copiamos la desigualdad, copiamos el paréntesis, 2 seno de X menos 1, luego la desigualdad, ¿no? Menor que cero. Muy bien. Por aquí tenemos seno y tenemos coseno, ¿verdad? Vamos a analizar tanto el seno como el coseno para ver si, conociendo el signo de ellos, ¿correcto? Se puede simplificar esta desigualdad. Vamos a analizar entonces al seno y al coseno. De repente encontramos el signo de cualquiera de ellos, ¿no? Y vamos a poder simplificar la desigualdad que tenemos por aquí. A ver, hemos dibujado dos veces la circunferencia trigonométrica. Ahora, en cada circunferencia trigonométrica vamos a graficar la variación de X. X parte desde menos pi medios hasta pi medios cerrado, ¿verdad? En menos pi medios y pi medios. A ver, vamos a representar o graficar la variación de ese ángulo X, ¿verdad? Por aquí estará menos pi medios, ¿no? Aquí está cero, por aquí estará menos pi medios, ahí está. Cerrado y empieza a aumentar, ¿no? El valor de X aumenta, 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 aumenta y llega a cero. Sigo aumentando hasta llegar a más pi medios o pi medios, ¿no? Cerrado también. Muy bien, ya representamos la variación de X, ¿no? En esta circunferencia trigonométrica. Aquí también vamos a representar la variación de X. Empieza desde menos pi medios cerrado, va aumentando, aumenta, aumenta y llega a cero. Aumenta hasta llegar a pi medios que también es cerrado. Muy bien. Por aquí vamos a representar la variación del coseno de X y por aquí la variación del seno de X. Recuerda que para encontrar la variación del coseno se tienen que proyectar los valores de cada ángulo en una recta horizontal. Ya hemos dibujado la recta horizontal. Vamos a empezar a proyectar desde menos pi medios. Este menos pi medios se proyecta en el cero, ya que está justo a la altura del cero, ¿verdad? Él se sigue proyectando, él también, él se proyecta, se proyecta, se proyecta, se proyecta, se proyecta, este ángulo se proyecta. El ángulo cero se proyecta en la unidad, ¿verdad? Y cerrado. ¿Por qué razón? Porque en la CT o circunferencia trigonométrica el radio es la unidad. Él es menos uno, claro, porque es a la izquierda, y él es más uno porque es a la derecha, ¿verdad? El ángulo cero se proyecta como uno. Este otro ángulo que aparece por aquí se proyecta, él se proyecta, se proyecta, se proyecta, se proyecta, se proyecta, él también se proyecta, se proyecta, se proyecta, se proyecta. Y llegamos a pi medios, ¿no? Cerrado que se proyecta de nuevo en cero. Damos cuenta aquí, en cero es cerrado, en uno es cerrado, y hemos encontrado la variación del coseno. Ya que hemos proyectado en una recta horizontal. Encontramos que el coseno, coseno de X, es mayor o igual que cero, menor o igual que uno, ¿verdad? Muy bien. Vamos a encontrar ahora la variación del seno. Y para encontrar la variación del seno tenemos que proyectar en una recta vertical los valores de la variación de X, ¿no? Muy bien. Vamos a comenzar desde el mes de fin medios. Recuerda que ahora vamos a proyectar en la vertical. Este menos pi medios se proyecta, ¿no? En menos uno, ¿verdad? Menos uno cerrado. Ya que de la origen hacia arriba más uno, de la origen hacia abajo menos uno. Ahí está. Seguimos. Cada angulito, ¿sí? Que está de verde, representado de verde, vamos a proyectar en la vertical. Se proyecta, 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 se proyecta. Ahora, sigamos avanzando, se proyecta, se proyecta, cada angulito que está representado de verde se proyecta en la vertical, ¿no? Hasta llegar a pi medios. Pi medios se proyecta como más uno o simplemente uno. ¿Por qué? Porque el radio de la circunferencia trigonométrica es la unidad, ¿no? Muy bien. Hemos representado en la vertical la variación del seno de X, ¿verdad? Tenemos entonces que el seno de X varía desde menos uno hasta uno. Mayor o igual a menos uno, menor o igual a uno. Muy bien. Una vez que tenemos la variación tanto del seno como el coseno, vamos a analizar, vamos a analizar en la desigualdad que tenemos. Sabemos que el coseno de X es mayor o igual que cero, ¿no? Puede ser positivo o puede ser cero, ¿verdad? Si fuese positivo, tranquilamente pasa a dividir, ¿no? Y se cancelaría el coseno de X. Pero si fuese cero, cero multiplica todo, se hace cero. Cero menor que cero sería absurdo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. El coseno de X, si es positivo, pasaría a dividir, se cancelaría. ¿Y ahora qué pasaría si es cero? No puede ser cero, ¿verdad? Porque daría absurdo. Entonces aquí tenemos que restringir. Tenemos que colocar que el coseno de X es diferente de... Vamos a colocar aquí arribita. El coseno de X es diferente de cero. No puede ser cero. Cero menor que cero sería absurdo. Para que el coseno de X sea menor que cero, ese X tiene que ser diferente de... ¿Qué valores determinan coseno igual a cero? Los valores que puede tomar X que determinan coseno igual a cero es coseno de pi medios y coseno de menos pi medios, ¿no? Quiere decir que X es diferente de menos pi medios, también es diferente de pi medios. Al terminar de resolver esta desigualdad hay que observar que no se encuentren estos dos valores, ¿correcto? Ya que esos dos valores hacen que coseno de X sea igual a cero. Y no puede ser coseno de X igual a cero, ¿verdad? Muy bien. Solamente puede ser cuando el coseno es positivo. Muy bien. Ya hemos restringido entonces los valores. Coseno de X al ser positivo, ya que hemos restringido el valor de cero. Al ser positivo pasaría a dividir y se cancelaría. Todo similar, ¿no? Al ser positivo se cancelaría. Pasa a dividir y se cancela. ¿Qué me está quedando entonces? Nos está quedando seno de X multiplicado por 2 seno de X menos uno. Menor que cero. Esta desigualdad lo vamos a analizar o lo vamos a resolver por el método de los puntos críticos. Cada factor lo vamos a igualar a cero. Este factor cero. Este otro factor cero. Si igualamos a cero, vamos a encontrar los puntos críticos. El primer punto crítico sería seno de X igual a cero. Primer punto crítico, cero. El otro punto crítico, ¿quién sería? Si igualamos a cero, el menos uno pasaría a sumar y el dos que multiplica pasaría a dividir. Seno de X sería igual a cuánto? A un medio, ¿verdad? Si igualamos a cero. Tenemos aquí los dos puntos críticos. Cero y un medio. Vamos a ubicarlo entonces en una recta numérica a cero y a un medio. Por aquí colocamos cero, por aquí vamos a colocar un medio. Entonces empezamos de derecha a izquierda, ¿no? Venimos de más infinito, llegamos a un medio, pasamos por cero y nos dirigimos a menos infinito. Pero recuerda que es estricto, quiere decir que no se pinta. Ahora analizamos esta expresión, ¿no? Esta expresión es menor que cero. Como es menor, se tiene que pintar la parte negativa, ¿verdad? Las regiones empiezan de derecha a izquierda como más, menos, más. Pero como te estaba indicando, todo él es menor que cero. Todo él es negativo. Entonces vamos a pintar la parte negativa, ¿no? Vamos a quedar con esta parte, ¿no? Como estamos analizando como variable seno de X, hemos encontrado la variación del seno de X. ¿Cuál es la variación del seno de X? El seno de X, su variación es de cero a un medio, ¿no? De cero a un medio. Abierto, abierto, ¿verdad? ¿Correcto? Muy bien, resolviendo por puntos críticos, hemos encontrado la variación, ¿de quién? Del seno de X. Seno de X varía entre cero y un medio. Tenemos entonces la variación del seno de X. La variación de la recta vertical, ¿verdad? Ahora nosotros, esa variación del seno de X que se encuentra en la recta vertical, lo vamos a proyectar, ¿correcto? Como ángulo, de la siguiente manera. A ver, vamos a representar la variación del seno de X que hemos encontrado en esta vertical. Tenemos la circunferencia trigonométrica. Recuerdan que aquí está el cero. En cero es abierto, ¿no? Se ha dejado abierto, entonces en cero. Y empieza a aumentar. ¿Sí? Valores positivos, por eso aumentamos hacia arriba, miren. Empieza a aumentar hasta llegar a cuánto? A un medio. Abierto también, ¿verdad? Aquí estaría un medio. Muy bien. Lo que acabamos de dibujar es la variación del seno de X. Recuerda que el seno de X, su variación, se representa en una recta vertical. Muy bien. Hay que recordar que en un inicio, X pertenece desde menos pi medios hasta pi medios, ¿no? O sea, colocar de verde, en un inicio, X era representado desde menos pi medios, ¿correcto? Así, aumentado, 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 hasta llegar a pi medios. Pero el conjunto A está determinado por los X que se encuentran en este intervalo, pero que a la vez cumplan esta desigualdad. Los X que cumplen esta desigualdad son los que se van a proyectar, ¿correcto? Como ángulo. El seno de X, hemos encontrado su variación, y se va a proyectar como ángulo. Muy bien. Vamos a proyectar entonces esa variación como ángulo. Este cero se proyecta en el ángulo cero, ¿verdad? Como ángulo abierto. El se proyecta, se proyecta, se proyecta, se proyecta, se proyecta, se proyecta, y así se van a ir proyectando hasta un medio, que sería abierto, ¿no? Entonces ya encontramos aquí la variación de X que cumple esta desigualdad, ¿correcto? Teníamos en un comienzo la variación de X, pero hay que buscar los X que cumplan esta desigualdad. Y los X que cumplan esta desigualdad son los que estamos por aquí pintando de rojito, ¿no? Todos estos ángulos son los X que cumplen la desigualdad. Ahora, aquí está el seno de X, que es un medio. ¿Qué seno es un medio? ¿El seno de qué ángulo me da un medio? El seno de pi sextos, porque pi sextos es 30 grados. El seno de 30, un medio, ¿verdad? O bien, hemos encontrado entonces los X que cumplen esta desigualdad. X es mayor que cero y menor que pi sextos, ¿no? Por lo tanto, el conjunto A que está determinado por esos X que cumplen esa desigualdad son desde cero abierto hasta pi sextos abierto, que vendría a ser la respuesta. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.